Estoy en el rincón de una cantina oyendo una canción que yo pedí me están sirviendo ahorita mi tequila ya van mis pensamientos rumbo a ti yo sé que tu recuerdo es mi desgracia y vengo aquí nomás a recordar que amargas son las cosas que nos pasan cuando hay una mujer que paga más quien no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor quien no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción me están sirviendo ya la del estribo ahorita ya no sé si tengo fe ahorita solamente yo les pido que toquen otra vez la que se fue quien no sabe en esta vida la traición tan conocida que nos deja un mal amor quien no llega a la cantina quien no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción me están sirviendo ya la del estribo que toquen otra vez la que se fue que toquen otra vez la que se fue que toquen otra vez la que se fue la que se fue